hola a todos bienvenidos un día más al canal en el día de hoy les traigo propuestas para decorar una fiesta de cumpleaños un baby shower bautismo o la fiesta que ustedes tengan que vamos a hacer el primer proyecto son estas decoraciones para pared como pueden ver y lo vamos a hacer con mediciones muy simples porque porque vamos a usar hojas a 4 las que usamos comúnmente para impresoras vamos a utilizar tres tres para cada uno de estas decoraciones vamos a comenzar dividiendo la hoja y cortándola por la mitad en total al ser tres hojas nos quedarían seis de estos pedacitos y vamos a comenzar a doblar yo los voy a doblar paralelamente para que vean que no hay ningún problema con hacer esto y vamos a ir doblando para un lado y para el otro esto lo vamos a hacer completamente es muy rápido así que se pueden hacer un montón se pueden hacer en diferentes colores o se pueden hacer de acuerdo a la tonalidad que va a tener la fiesta eso es lo bueno que el papel es algo muy económico y este proyecto es muy sencillo como pueden ver así quedan en este caso yo había puesto dos así que quedan dos ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar cola vinílica y vamos a colocar en uno de los extremos y vamos a pegar y así vamos a ir haciendo presión para que para que queden bien marcadas las líneas en total vamos a pegar los seis retazos y nos va a quedar así como pueden ver quedan bien larguito una vez que tenemos hecho esto vamos a volver a colocar cola en el último extremo que nos queda libre y vamos a comenzar a unir las dos puntas obviamente se los da la vuelta y todo porque esto ejerce presión voy a colocar un poco de cinta por el lado de atrás cinta de papel para sostenerlo también pueden colocar brochecitos lo que ustedes tengan yo voy a colocar cinta porque es lo más rápido y para que ustedes lo puedan ir viendo luego la pueden retirar o no eso ya depende de cada uno y para que no nos suceda esto que se nos viene encima lo que vamos a hacer es colocar esto si tienen un cartoncito también estaría buenísimo porque es mucho más duro vamos a colocar por todo el contorno y vamos a pegar finalmente lo vamos a dar vuelta nos queda así ahora lo bueno de esto es que podemos utilizar por ejemplo podemos usar blondas las blondas están muy de moda colocamos un poco de cola nuevamente en la blonda así ya no me queda plástico a mi como quiera copiar y la pegamos y ahí tendríamos algo sencillo para un bautismo para un baby shower es algo muy chavichic como pueden ver de igual forma y dependiendo el color vamos a volver a usar el amarillo que habíamos hecho podemos colocar algún personaje por ejemplo yo tengo este que imprimí que es una ranita obviamente no se pegó pero esto también lo pueden hacer con con la pistolita de pegar como pueden ver quedan muy bonitos y al ser tan económicos podemos decorar toda una pared con poca cantidad de dinero y utilizando el personaje que quiera en este caso es la ranita puede ser algún superhéroe puede ser una princesa o lo que ustedes quieran así que espero que lo practiquen que me manden fotitos y que les haya gustado